¿Y soy capitalista? Porque voy a Starbucks, güey, porque tengo un iPhone y porque me gusta comprar cosas, güey. Capitalismo es cuando compras cosas, socialismo es cuando te regalan cosas. Así de básico, güey. Jaque mate, Chairo. Boom, boom, Chairo. Diego, ¿no? ¿Cómo te llamas, güey? Diego Rosarín. Diego Rosarín, güey. Mateo Iñaki, completamente apartidista, análisis completamente imparcial, güey. O sea, yo he visto tus videos así navegando en YouTube, güey. Y me sale ahí tu cara, güey, opinando cosas basado en la absoluta ignorancia, güey. Y en esta ocasión vengo a aclarar términos, güey. No aclararlos por obvias razones, güey, sino para dejártelos bien explicaditos, güey. Tú eres socialista, güey. ¿Por qué? ¿Por qué no usas iPhone o por qué, güey? Sí, de hecho, me gustaría si pudieras definir qué te refieres con socialismo. Socialismo es Cuba cuando tienes dos vacas y así, güey. Hay dos teorías súper... No sabes qué es, güey. Hablabas también un poco de hablar de objetividad. ¿Tú crees que el ser humano es capaz de ser objetivo? Claro que sí, güey. Por ejemplo, en la frontera hay gente que es objetivo de la guardia migratoria, güey. O sea, son objetivos, son muy objetivos. Cuando dices que una persona es un objetivo, quiere decir que es objeto de observación de un sujeto. Pero tú como sujeto no puedes ser un objeto. Porque estás sujeto a la palabra y sujeto a una perspectiva y a un punto de vista único sobre el mundo. Yo te estoy invitando a mi programa, güey. Y tú vienes a insultarme y a hacerme quedar mal. Bueno, a intentar hacerme quedar mal, güey. Las personas que sí estudiamos, güey, sabemos que socialismo es cuando tienes muchos amigos, güey. Cuando se te facilita esto de hacer amistades, güey. Que de hecho, si quieres, podemos empezar ahí. Yo creo que una de las primeras distinciones entre una persona que se considera de izquierda contra derecha es una persona que trata de poner el colectivo antes que el individuo. Güey, yo jamás voy a estar a favor del colectivo, güey. Yo prefiero usar Uber, güey, usar Didi. No, güey. ¿Cuál individualismo, güey? Yo soy de izquierda. Mega de izquierda, güey. Soy tan de izquierda, güey, que yo nunca compro popotes, güey. Tengo un amigo gay, güey. Se paro a la basura. Soy súper eco-friendly, güey. Soy súper de izquierda, güey. A diferencia de tú, ya que eres hipócrita porque ahí traes un iPhone, güey. Me parece que este es un espacio en el que voy a evidenciar tu incongruencia, güey. Claro. De hecho, la mayoría de los componentes del iPhone están hechos en China. Y China es un país que tiene 100 años del Partido Comunista. El modelo económico no determina qué se produce. El modelo económico determina quién se queda con la ganancia de lo producido. A ver, güey, toda esta maroma de que los japoneses de China, no sé qué cosa, que no te entendimos nada, güey. Yo soy capitalista, súper capitalista, güey, porque me gusta comprar cosas, güey. Claro. O sea... ¿Qué empresas tienes? ¿Vienes de rentas? O sea, cómo, güey. Yo todo lo que tengo me lo he ganado trabajando, güey. A mí nadie me regaló nada. Desde que era niño trabajé en la empresa de mi papá, güey, y nadie me regaló nada, güey. Todo me lo he ganado con el sudor de mi herencia, güey. Yo soy súper capitalista, primero que nada, porque yo nací en la capital de mi estado, güey. Y soy capitalista porque voy a Starbucks, güey, porque tengo un iPhone y porque me gusta comprar cosas, güey. A diferencia de los socialistas que odian el dinero, güey. O sea, odian que la gente compre cosas, güey. Capitalismo es cuando compras cosas, socialismo es cuando te regalan cosas. Así de básico, güey. Jaque mate, Chairo. Boom. Boom, Chairo. No sabría ni por dónde empezar con esa ensalada de fruta de diarrea, güey. Históricamente, lo que más ha sacado gente de la pobreza extrema es el Partido Comunista Chino, que lleva 800 millones de personas que salieron de la línea de pobreza extrema. Por otro lado, yo ni siquiera creo en esta idea de identificarte como tal, de que eres comunista, eres socialista, eres capitalista. ¿A qué me refiero? Estos significantes maestros, estas palabras flotantes, sirven para que nosotros digamos cómo nos gustaría que la gente nos percibiera. Yo soy súper aspiracionista, güey, porque tengo aspiraciones. O sea, ¿tú te identificas como rico, por ejemplo? Yo soy transeconómico, güey. Claro. O sea, me identifico como rico atrapado en el cuerpo de un pobre, güey. Claro. Pero un pobre bien, güey. O sea, un pobre de la gente bien. Yo en mi búsqueda de colágeno me junto con veinteañeras, güey. Entonces yo me asumo como chavista, güey. Pues porque me junto con... Te gustan las chavas. Porque me gustan las chavas, güey. Entonces me identifico como chavista, güey. Aspiracionismo, güey, es cuando no te gusta que en tu casa haya mucho polvo, güey. Entonces eres aspiracionista, güey. Me gusta platicar contigo, Mateo, porque creo que reflejas mucho la realidad de cómo se da el discurso público y el debate en redes sociales en general. Me parece que el 90% de la gente usa las palabras sin entender porque al hacerlas coloquiales y al vulgarizar muchos de estos términos como comunismo, socialismo, capitalismo, democracia... Las palabras se prostituyen un poco. Y creo que nos haría bien a todos echarnos un pasito para atrás y por lo menos tratar de tener una definición clara para las palabras que usamos. ¿Llegaste a ver Charly Brown, güey? Sí. Yo además te di como guau, 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 guau. Socialista, quiero todo regalado. Dame tus vacas, tus dos vacas. Todos sabemos que materialismo es cuando te dedicas a la construcción, güey. Pero en tu caso criticas el materialismo. ¿Por qué, güey? Todo está hecho de material, güey. O sea, la incongruencia, güey, la ignorancia. A mí me gusta el materialismo histórico, güey, porque la historia de los materiales es muy interesante, güey. O sea, ¿de dónde viene el metal, güey? ¿De dónde vienen las piedras? Si realmente crees que el mundo está hecho de materia y que la materia viene antes que las ideas, estás a dos libros del marxismo. Estás a dos libros de ser comunista, Iñaki. Terminamos la entrevista, güey, porque ya me está insultando demasiado. Perdóname, Diego, me dijiste socialista. Tengo muy dignidad. Adiós. Adiós, Diego. Gustavo. Adiós, adiós. Lean, por favor, lean. No vean podcast. Es una pérdida de tiempo.